El detective y la muerte. Mi nombre es Sombra. No eres nadie sin mí. Remando al viento. El portero. ¿Así que es usted el que tira los penaltis? No señora, yo los paro. La reina anónima. En diciembre, lo mejor de Gonzalo Suárez. El próximo martes a las 10. La reina anónima. En 8 Madrid.